Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que hoy tengan un bonito día. Hoy es día viernes, chicas, les estoy subiendo vlog atrasado, creo que de una semana, porque chicas, no me queda mucho tiempo de editar, la verdad, ahora tengo otras actividades extracurriculares en las tardes con mi hija, y bueno, adaptándome, y bueno, adaptándome, esta semana ha sido una semana fuerte, 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 ¿en qué sentido? En que hay semanas en donde trabajamos más, si me pueden ver mi cara, ya no tengo pestañas, hoy me voy a hacer mis pestañas, chicas, porque yo no sé estar sin pestañas, lo siento, sorry, pero yo soy otra con pestañas, me voy a dar mi retoque de cejas, yo no puedo estar atendiendo a mis bellas clientas con estas caras así, ¿por qué? Porque ya me acostumbré a mis pestañas, chicas, pedí una pestañina de Essica, que alarga full, pero chicas, yo tengo las pestañas muy corticas, yo no sé, después de que yo me puse la primera pestaña, mis pestañas no me crecen, y les soy honesta, yo con ese cuento de que no déjatelas exponer no sé cuántos días, ay no, niñas, ya yo soy más práctica, además yo tengo mi ojo caído, y muchas por aquí se dieron cuenta de que con mis pestañas mi mirada es otra expresión, así que chicas, nada que hacer, yo las amo, yo si no me coloco es uñas postizas, porque a mí me gustan las uñas mías, aunque estaba tentada en colocármelas, pero no, mis uñas son larguitas, o sea, ellas tengo cortas porque no las quiero largas, pero ellas crecen, ellas crecen, me hago las francesitas, me pongo mi pintabuña blanco, que sí o sí me encantan mis uñas blancas, porque se ven más larguitas, es un color básico, y mis uñas rojas, de esas tres, de esos tres colores no me muevo, chicas, yo no sé de colocarme las uñas azules, las uñas verdes, nada, no me gusta eso, no me gusta esto, entre más sobria, entre menos recargada las uñas, se ve un poco mejor, y además como yo hago video, la distracción de colores, de cositas, de escarcha, a mí no me gusta, nunca me han gustado las uñas de colores, y aquí voy a hacer el almuerzo, chicas, ay chicas, les estoy honesta, estoy como desmotivada, sí, porque uno aquí, sí, les tengo que hablar con honestidad, porque yo no vengo aquí a disfrazarme, estaba que no les hacía vlog, porque veo que los vlogs, los que más vistas tienen, son los recorridos de los almacenes, yo entiendo que esos son los recorridos, pero yo los hago por el otro canal, y de hecho, este año, voy a hacer recorridos, pero cosas puntuales, no que sacaron, no, cosas muy puntuales, cosas que digan que son atemporales, más que todo eso, sí, voy a ir a Home Center, sí, voy a ir a Falabella, sí, voy a ir a Dollar City, pero no que mi canal lo conozcan por ese tipo de contenido, porque yo no me considero ese tipo de contenido, aquí hay muchos canales que hacen ese tipo de contenido diarios, sí, montan, ese es su contenido, el mío no, el mío en el canal principal es de manualidades, de decoraciones y de recorrido, ¿por qué no? de recorrido y organización, pero aquí en este canal, mi enfoque más que todo es hacer recetas, chicas, hacer limpieza, sí, los productos que yo compro en Ara, los que yo compro en el D1, los que yo compro en Dollar City, de hecho, estoy que monto un video en el canal principal de mis productos, lo que yo utilizo aquí para el mantenimiento de mi apartamento, pero sí, chicas, o sea, le hemos vuelto a los canales de un blog, yo personalmente pienso que hemos vuelto a los canales de un blog muy consumidores y yo no soy así, yo no tengo ese estilo de vida de estar comprando, estar comprando, estar comprando, chicas, porque aquí se hace una compra cada 15 días y es lo que hay, chicas, porque ahora no está, vuelvo y le reitero a las personas nuevas, no estamos en tiempos como para estar malgastando las plantas en cosas que necesarias, que a veces vuelven necesarias, no le estoy diciendo que yo no voy al Dollar City, que yo no compro, que yo no compro, no, chicas, esa no es mi idea, yo soy consumidora como tú, pero yo no me enfoco en eso, me enfoco en otras habilidades como madres, cabeza de hogar, madres acompañados de nuestros esposos, en sacar adelante a nuestras familias, y yo pienso de que yo no puedo venir acá diciéndole todo, cada dos días, cada tres días, me compré esto, me compré esto, me compré esto, porque yo no soy así, mi economía, por en estos momentos, no puedo tener ese tipo de contenido, la verdad sería hoy otra y yo no soy así, esa no es mi esencia, pero sí, estaba pensando, yo dije, ay no, pero es que esas vistas de este canal se disparan, es cuando uno va por los tours de las tiendas, yo dije, bueno, ven acá, pero es que las amas de casa, uno no se la pasa haciendo tours, uno se la pasa haciendo cosas de común, como la amas de casa, cocinar, hacer limpieza, hacer tareas chicas con los niños, es una tarea ardua, díganme aquí en los comentarios qué tal ustedes, qué piensan de lo que yo les digo, qué tal, qué tal, vamos a hacer algo más interactivo, qué otra cosita que se me ha olvidado, muchas nuevas por aquí, besos y abrazos, y bienvenidos, yo soy Vanessa Charri, una amiga más, me encanta cuando me dicen mi amiga, porque ya somos familia, ya nos conocemos, esto es un canal de vlog, chicas, un canal de vlog, yo les muestro mi día a día, lo que yo puedo, más que todos los almuerzos, y hoy vamos a hacer un almuerzo bien rico, y mi marido me trajo de la Guajira, estuvo viajando por la Guajira, y les voy a mostrar qué me trajo, miren, una guanábana, chicas, voy a adelantar, miren, también me trajo aguacate, que esto, ay, pero es que es tan duro, no, este está bien, este me lo voy a comer ahora para el almuerzo, aquí ya tengo el cerdo, chicas, y la guanábana, no la voy a hacer en jugo, chicas, porque yo no estoy tomando jugo, la voy a hacer así, su fruta natural, la voy a dejar aquí, la voy a meter en la nevera, y uno va comiendo, y así aprovechamos las vitaminas de la fruta, chicas, y miren, así está mi cocina, ya lista para que esta bella ama de casa esté en acción, oye, chicas, y cosas que no volvería a comprar de la tienda de Dollar City es esto, chicas, no compren esto, esta vaina sale da malísima, pero malísima, o sea, miren, miren, o sea, aquí, no, definitivamente esto no lo compren, que otra cosa no recomiendo del Dollar City, el del ajo, bueno, esto es muy personal, yo lo venía usando como por dos, tres años, y siempre se me partía, y siempre se me partía, y yo decía, pero caramba, o sea, es que esto es para esto, pero decidí, no compro no más, volví a lo tradicional, chicas, porque también compré un Imusa, que me costó creo que 50 mil pesos, y el Imusa también, chicas, también se me partió, yo dije, bueno, niña, ni que yo tuviera unas manos, mejor dicho, todas poderosas, un brazo, un brazo, aunque por ahí vamos, vamos construyendo, miren, miren, ahí vamos construyendo, pero, ¿qué les digo? O sea, no volví a perder esa plática, cosas que no compro de la tienda de Dollar City, esto, bueno, voy a hacer arrocito de zanahoria, ahora vamos a seguir con la guanábana, pero necesito adelantar el almuerzo, chicas, porque ya es tarde, y hoy tengo reunión en el colegio de mi hija, entonces, bueno, mi hija está bien, chicas, está en su, en su, ¿cómo es que se llama? Ay, en sus prácticas de natación, en el colegio, ahora la tengo también en otra actividad extracurricular, ahí fomentando más la compresión de lectura, lectura rápida, esas cosas que para ellos en esta edad, chicas, son primordial, chicas, y si, algo yo les quiero recomendar, chicas, que eso sí inviertan, inviertan en la educación de sus hijas y de sus hijos, chicas, que esa plática, créanme, 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 que ahí yo sí les digo inviertan, inviertan en un cumón, inviertan en una profesora personalizada que les refuerce la lectura, inviertan en deporte, eso sí, yo les digo, pero en cosas que realmente que uno quiere llenar la casa, quiere llenar los espacios, sí, yo no les digo, mi casa es bonita, y yo, a mí me encanta, pero a veces olvidamos cosas que también son importantes, como invertir en una buena educación, en un buen deporte para nuestros hijos, y bueno, ahí vamos, chicas, les voy comentando cómo me va con mi hija, ya creo que pasa a otro nivel de natación, porque ella sí tenía como que, no le daba miedo el agua, hace sus piruetas, pero yo la quería como, hija, bueno, a ti te gusta eso, vamos a instruirte, vamos a guiarte, y vamos a hacer algo más, algo más profesional, entonces bueno, ahí vamos, y bueno, qué les digo, entonces ahora tengo esas actividades en la tarde, en donde tengo que programar a mis clientas, obviamente yo no dejo de vender, porque son actividades de una hora, y como relativamente todo me queda cerca, entonces ahí vamos, vamos a rallar la zanahoria, bueno, ya rallamos, ahora sí voy a prender la olla, he dicho aceite, este, esto es un arroz chiquetea, delicioso, delicioso, súper, súper, oigan, de por aquí, de ustedes, quienes hacen ejercicios, díganme, quien tiene esa disciplina de hacer el ejercicio, coméntenme, háganme los comentarios, porque ustedes saben que yo, pues, dentro de mi rutina del día, está ese espacio, que así como la oración, también amo, también amo, y bueno, como todo, hay que tener disciplina, hay que respetar el tiempo, pero díganme, díganme ustedes por aquí, quién hace ejercicios para saber, para tener en cuenta, yo no soy la más profesional, pero bueno. Oigan, ya aquí, déjenme irle, así, miren, ya aquí tengo el arroz, el arroz, la zanahoria, miren, voy a agregarle a la arroz de zanahoria, cebolla morada, miren, así, cebolla morada, y ajo, aquí tengo machacado el ajo, una cucharita, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo con una cucharita, y ahora se va a mezclar, a revolver, y dejamos que se sofría, echamos agua y el arroz, y sal al gusto. Esto huele delicioso. Oigan, y este estilo de carnes de tiendas ARA, miren, aquí esto está espectacular, les voy a mostrar las porciones, miren, Dios mío, santo de la vida, miren todas las porciones que trae, miren, esta está divina, divina, miren, este está divino, chicas, trae uno, dos, tres, y uno pequeño, con bastante cocino, y este pedacito, miren, esta porción de steak de carne, me costó, eh, anda, no tiene el precio, verdad que estos no traen el precio, ah, no, 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 sí, sí, no traen el precio, chicas, no tengo ni idea cuánto me costó, bueno, aquí voy a ya echar el arroz, chicas, miren, déjenme ir, he hecho el arroz, voy a bajarle, para que no se me queme, voy a echar el arroz, una, y un poquito más, aquí mezclamos, chicas, miren, ya esto va, cogiendo el color, el color, naranja, súper, pues ya re el agua, una, dos, y un poquito, mezclamos, revolvemos, ay, qué bonito se ve, chicas, miren, qué lindo se ve, a quien más le gusta, el arroz de zanahoria, quien más, chicas, voy a echarle la sal, mezcló, ahí, en el fondo, se escucha, la lavadora, porque estoy lavando, para ya, el fin de semana, no, enfocarme en mi trabajo, y el domingo, en mi familia, y, chicas, yo, los días sábados, ustedes saben que yo trabajo, todo el día, y el día domingo, como tal, sí me dedico, a mi familia, y ahí, a darles gracias, a la congregación, como tal, a papito Dios, porque él ha sido bueno, porque él nos ha, ha sido nuestro proveedor, nuestro, maestro, nuestro amigo, y en fin, miren, aquí tengo, el cerdo, le voy a echar, el estil de cerdo, le voy a agregar, déjenme, machaco, bien, un poquito más el ajo, miren aquí, así, ya las personas que me vienen siguiendo, hace mucho ratico, saben como yo preparo el cerdo, pero las nuevas, yo lo preparo con ajo, pimienta, bastante pimienta, pimienta, pimienta árabe, ya saben, que la, uy, eso me pegó, se me cayó la cosita, donde yo coloco las, las toallas, ay no, me duele full, este, la pimienta árabe, yo la consigo, en, en el árabe, y en la oríntica, yo la guardo así, oigan, en el blog del ñame, del mote de ñame, me estuvieron diciendo, ustedes, que en Bogotá, la libra de ñame, creo que vale 15 mil, o algo así, una cosa, es una cosa exagerada, y, que más me dijeron, de los plátanos, que también son costosos, niñas, que les quiero decir, las admiro, las admiro, porque de verdad, es que con productos así, uno no puede, o sea, pura papa, no sé, que comen allá entonces, pura papa, y los guineos verdes aquí, porque son, 33 mil pesos, una cosa así, o sea, de verdad que, que privilegiadas, somos de estar, en tierras como, como las que estamos, pues, y conseguir, que a veces, chillamos como los tíos, bueno, pero, pero de verdad, que exageración, aquí vamos a agregarle, anda, hice algo que no debía hacer, contamine la sal, ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo, por estar hablando, higuero, vamos a tratar, de sacar la sal, que, está por encima, no la voy a, a mover, no hagan esto en casa, prohibido, y le falta sal, el limón, que digo, oigan, hoy si les voy a hacer, una ensalada, con todas las verduras, que tengo, en la nevera, es una cosa exagerada, así, ay Dios mío, nada más hablarles, ya quiero el plato de ensalada, y hoy voy a conocer, a mi sobrinita, Isabela, que mi hija, me la tiene montada, yo no he ido chicas, porque, realmente, los fines de semana, cuando yo llego chicas, los sábados, imagínense lo que yo hago, cuando yo llego tarde, de mi trabajo, chicas yo vengo, me desarmo toda, me quito todo, el perenegue, que me monto encima, me baño, seno, y, mi plan favorito, series coreanas, chicas me estoy viendo, una que está, de ataque, la reina de las lágrimas, no sé si por aquí, quienes les gustan, las series coreanas, yo soy ahora, fanática, de tres años para acá, de las series coreanas, Dios mío bendito, ay no, me las consumo, así ya, mi adicción, pero bueno, trato de tener un equilibrio, porque antes lo que hacían, que también veía, series coreanas, pero antes, al principio, hace como tres años, entre día y semana, chicas, y entre día y semana, uno puede tener esos hobbies, porque tenemos tantas actividades, que así sea, una hora, dos horas, y uno no ve una serie, de un solo capitulo, eso es mentira, eso es una mentira, entonces, estoy ahí, adicta a mis series coreanas, bueno, chicas, esto yo lo voy a colocar, en la plancha, favorita, de tiendas ARA, ya se las presento, tarán, tarán, esta es mi plancha, favorita, aquí, chicas, tengo como manchones, pero le he dado, con el, con la espuma, con la, con la esponja, pero nada, chicas, y como realmente, yo esto lo uso, es para asar, entonces, yo creo que, bueno, déjenme escurro aquí, yo ahí tengo mi toalla, mi tapete, es la toalla de la cocina, y miren, vamos a colocarlo aquí, miren, ahí se ve, pero yo no me veo, ahí se ve, y yo se me veo, hoy tengo el moño así, porque no quiero tener nada atrás, si tengo calor, y, este, vamos a, a esperar que esto se caliente, voy a, voy a revolver, el arrocito, esto es un almuerzo, súper rápido, chicas, o sea, este almuerzo, tú no te demoras, ni 40 minutos, en hacerlo, sino que yo, me estoy echando la parla, la blada, pero chicas, yo cuando cocino, yo cocino así, mi marido dice, vale, y tú cocinas rápido, porque yo tengo todo limpio, porque, porque ya yo sé, qué es lo que voy a cocinar, desde las 5 de la mañana, dejo la carne afuera, cuando me levanto, dejo la carne afuera, entonces, cuando yo vengo aquí, chicas, esto es, y ya, así está, mi almuerzo, yo no tengo que tener, horas y horas y horas, ah, bueno, eso sí, me ganan cuando hacen, arroz de coco, pescado, unas comidas, como el moteñame, también, con arroz de coco, ese día, yo me muero full, pero, por lo general, lo demás, rapidito, chicos, rapidito, bueno, y aquí esto está, no les, no le he agregado, el aceite a esta, y no he sacado, el del aceite, de oliva, porque yo dije, no voy a comprar más, aceite de oliva, y cual, aquí lo tengo, y así me lo he casado, pero hoy, lo que pasa es que también, iba a ser una, una, un reel para, para instalar, y mírenme las manos, entonces, voy a ver si hoy, ya, chicas, las que están interesadas, los vendos, dieron, los vendos, están para entrega, inmediata, chicas, son divinos, 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 estos aceititos, vamos a echarle, el aceite de oliva, y colocamos, nuestro stick, miren, miren, vamos a echarle, el arroz, y le colocamos tapa, oiga, miren, yo creo que esta es la parte, que menos les muestro, de mi apartamento, o sea, de aquí, de mi sala, este mueble, nosotros lo hicimos, en el canal de decoración, chicas, es un mueble, hecho a la medida, al espacio, de mi televisor, chicas, y miren, es muy funcional, ahí tengo, bueno, tengo esta pequeña decoración, que lleva el mismo ambiente, que yo estoy utilizando, chicas, y quiero que se animen, chicas, quiero que se animen, a que ustedes mismas, también puedan hacer sus muebles, les voy a dejar aquí, el link, para que puedan ir, a ver ese mueble, y, como hicimos ese mueble, mi marido y yo, y miren, así está la brisa, díganme, díganme, díganme esto, miren, miren esto, miren, ay, chiquitas, ay, ahora les digo algo, miren, acá, vamos a ver, mi bella Barranquilla, chicas, les voy a, hacer un zoom aquí, ahí, donde están viendo, eso, ya llegó la ciudad de hierro, la apenas la están, montando como tal, y bueno, ese es el río Matalena, chicas, ustedes saben la sequía, que estamos pasando, aquí en Colombia, y hay que cuidar del agua, chicas, hay que cuidar de nuestra, fuente de vida, como es el agua, y también, el Espíritu Santo, chicas, y bueno, así está, mi ciudad, Barranquillera del alma, chicas, miren, 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 por aquí les voy a mostrar, este es un edificio, que se está construyendo, en Puerta de Oboro, chicas, es en todo el frente, del río Matalena, yo les quiero decir algo, esos edificios, del frente, del río Matalena, van a ser un hit, un espectáculo, porque si yo, que estoy al frente, y me siento que ya, el río Matalena, está muy cerca, de mi apartamento, ahora imagínense, los que están, a una cuadra, del río Matalena, o sea, literal, cruzan la calle, y ahí está el río Matalena, que cosa tan bacana, pero, hay cosas que si no están bacanas, porque, en la isla de Salamanca, esta semana, fue una semana, fatal, 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 chicas, porque, las personas, que viven en esa isla, eso es una isla, las que no me siguen, de aquí de Barranquilla, y de la costa, esto es una isla, la isla de Salamanca, y entonces, las personas, que viven allá, hacen quema, de árboles, miren, ahí hay un humito, si ven el humito, bueno, voy a quitar mi dedo, ahí hay un humito, eso humo, a nosotros, se nos viene, aquí hay que cerrar puertas, hay que ser, mejor dicho, chicas, esto es un caos, pero, aparte de eso, de la mano del hombre, la mano de Dios, siempre es más poderosa, y este río, es divino, ahí tengo el trapero, porque ayer hice limpieza, de noche chicas, miren, algo que yo les quería comentar, es que miren, ay no, yo tengo es, miren, esta mata, como está chicas, yo no sé, si fue porque, yo la limpie, con un trapo, que no era el adecuado, el que yo uso, no sé si el trapo, tenía limón, no sé chicas, no sé, pero miren, estas plantas, se me están poniendo, feitas, en cambio, estas que están acá, no, miren, estas están verdes, si ven la diferencia, estas están verdes, no sé chicas, si es el abono, que le estoy, colocando, de tiendas, de Dollar City, no sé si es el abono, no sé si también, es por el humo, que me entró bastante, y eso también, la quemó, porque de igual forma, el humo también es malo, y bueno, así estoy con mi planta, pero, cuando estuve analizando, la cuestión del abono, yo digo que si es el abono, chicas, porque, a mí nunca, una hoja de esta, de esta planta, se me había colocado, así, y miren, tengo esa planta, que ya está casi muerta, y, estas cositas, la tenía más, o sea, no las tenían, así estas puntas, entonces, decidí, en no, echarle más, ese abono, no sé, quiero comprar, la urea, mejor, voy a comprar, la urea, en Julián, o en el Dollar City, también las pego, para ver, chicas, si es eso, si no, entonces, es porque, esa se tenía que, que morir la hoja, y porque, estas, no le tenía que haber pasado, ese trapo, lo que pasa, es que ellas tenían, una plaga, entonces, yo, para quitarle, lo de la plaga, la limpie, miren, esta es la plaga, ay no, chicas, yo no quiero, que esta planta, se me muera, de verdad, les soy honesta, no quiero, que mi planta, se muera, si hay por aquí, alguien, que sabe, de plantas, por favor, ayúdenme, qué debo hacer, qué debo hacer, les suplico, que me ayuden, porque la verdad, que esta es, una de mis hijas, favoritas, o sea, es que ella es divina, miren, ella es hermosa, le da, un plus a mi sala, y esta que está acá, chicas, ay no, esta está divina, esta está divina, yo lo que hago, es que estas hojitas, se las voy quitando, yo se las quito, y ya, ella muda hojita, eso es normal en ella, pero miren, ella está súper bonita, pero esta, ahí está el poco de zapatos mío, pero miren esta, yo siento que ahí no es el lugar, no es el lugar, pero, o no sé si ya, ya no quiere estar conmigo, no sé, no sé, de verdad que estoy triste, por esa matica, yo la voy a quitar de ahí, ahí voy a, ahí voy a colocar una ficus, de esas altas, y esa la voy a colocar acá, donde está esta, y así chicas, oigan, miren, este es el triple 15, que yo compré, en la tienda del Dollar City, por un valor de 8 mil pesos, y esto es lo que yo le he hecho a las plantas, díganme ustedes, será que sigo con él, o, no, de igual forma, estas plantas, no, tienen que, llevan para tres meses, estar aquí, y primera vez, que veo que tienen esas hojas así, yo pienso, chicas, yo pienso que fue, el, trapo que utilicé, ese trapo, no eran exclusivamente, de las plantas, ay, no sé qué hacer, díganme, oigan, les voy a comentar algo, que yo estaba aquí, con mi hermana, y, yo le, ella, estábamos, niñas, una yuca más, delicioso, yo no soy yuquera, le quiero decir, y entonces, teníamos como, flojera, de, de, de cocinar, dinero, y se pela hace poco de dinero, y yo, no, yo tengo una yuca, mi marido, para nosotros compramos yuca, chicas, ya la yuca está, en la pela, y la guardamos en el frijador, ya está congelada, o sea, que el día que él quiere yuca, se pone el agua a hervir, y ya, no hay que pelar, porque esta niña que está aquí, no sabe pelar yuca, y él lo entiende, chicas, entonces, yo tengo este alchote, polvo, aquí yo guardo mi alchote, y mi hermana, hizo un guisito de tomate y cebolla, súper rico, pero yo le dije, no nena, mira, yo tengo este alchote en polvo, y ella me dice, ya bueno, listo, preparalo tú, porque yo no lo sé preparar, bueno, listo, y ahí lo preparé, y cuando yo lo preparé, y ella le echó el tomate, la cebolla, como ella quería, no sé qué vaina, chicas, ella me dice que este alchote, no sabe igual, a este, este es el de, los dientecitos, las piedrecitas, mírenlo aquí, entonces, ya me dijo, vale, eso no sabe igual, te recomiendo que compres el alchote tradicional, y yo le hago caso a ella, porque ella, ella siempre compra este, y mi papá, que hace pasteles, también me lo había dicho, y bueno, yo voy a hacer caso a ella, porque ellos tienen un poco más de conocimiento, en cuanto a relación del alchote, voy a hacer un, este, un quesito de tomate y cebolla para el, el cerdo, entonces, miren, aquí tengo al alchote, que de verdad, que se es diferente, miren, aquí tengo al alchote, voy a alzarlo un poquito más, entonces, bueno, voy a comprar, entonces, este alchote, y voy a hacer, ahora sí, voy a hacer, el aceite de alchote, y ya tenerlo listo, chicas, porque, tengo bastantes frasquitos ahí, dispensadores de aceite, entonces, ya me queda muy práctico, aquí voy a esperar, que ya, el alchote, eche todo su colorcito, miren, hasta el arroz de zanahoria, le pueden echar al alchote, pero yo no quería ese sabor, si no, lo hubiese hecho así, miren, aquí ya se está, se está apretando el alchote, entonces, lo que voy a hacer, chicas, a retirarlo, uy, pero es que esto es lo que a mí no me gusta, yo le dije, esto es lo que a mí no me gusta, que pringa, miren, miren, es que pringa, eso es lo que a mí no me gusta, porque yo siento que esto es un peligro, entonces, lo que voy a hacer, chicas, es que, voy a retirar las pepitas del alchote, aquí, pero ella lo que me dijo fue, Vani, pero es que tú lo dejas recalentar mucho, y es verdad, siento que también, y eso es, que no hay que dejarlo recalentarlo mucho, y ya, ahora sí, voy a colocar la cebolla, y esto que evitamos, chicas, esto aquí no tiene necesidad de salsa de tomate, esto es más natural, el sabor es mucho mejor, y bueno, voy a agregarle sal, buenas amiguitas, aquí les presento la otra guanola, pero espérense, que así hay personas, que se ven bonitas, por, en la parte de adelante, tienen una herida, en su corazón, y bueno, vamos a quitarle, este pedacito, que si ustedes ven, es solo un pedacito, así, vamos quitándole este pedacito, oigan, pero este está como, no, este está bien, ay Dios mío, ay Dios mío, vamos a ver, oigan, este, como se llama, esta fruta, en sus países, comentenme, yo sé que esto no se llama, en otros países, no lo llaman guanabana, pero, ¿qué les quiero decir?, esta fruta, aquí, en mi, en mi, en el área de Colombia, donde yo vivo, que es la costa, esto es muy, costoso, ahora, chicas, yo les estaba comentando, si no me siguen en mi Instagram, aquí les doy mi Instagram, este, yo les estaba comentando, a las peladas, que me siguen por Instagram, de que, en mi casa, en la casa de mis abuelos, antes, había, un palo de guanabana, pero, en mi casa, y obviamente, nosotros consumíamos guanabana, como consumir, ¿qué?,?, jugo de, de tomate de árbol, o sea, era muy común, las guanabanas se conseguían, en el mercado, o sea, sí, pero ahora no, chicas, ahora, esto es una fruta, que está, está en mi casa, los árboles, porque, yo me acuerdo, que en mi época, ellos, este árbol, miren, miren, este árbol, este, tenía, un gusano, muy, 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 malo, o sea, muy peligroso, y entonces, mi, mi, ese, ese árbol, echaba mucho, mucho, mucho gusano, y mi mamá, con mis tías, creo que eran, decidieron en quitarle, en quitar ese árbol, porque la verdad, chicas, es que, los gusanos son muy, muy malos, o sea, muy peligrosos, ya, obviamente, entonces, yo creo que por eso, es que esta fruta, está tan escasa, o las personas que tengan otro conocimiento, díganme, pero esta fruta, es muy buena, chicas, o sea, por eso, es que yo la voy a consumir, en pulpa, porque, ella, tiene, muchos, 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 minerales, vitaminas, chicas, es que miren, miren la obra tan bonita, que Dios hace, a través de la naturaleza, díganme si un árbol, puede dar esta fruta, tan grande, que cosas de espectacular, tenemos un papito Dios, que es el mejor diseñador, del universo, y de todas sus galaxias, y de todo lo que haya, ya más allá, que el hombre no ha podido llegar, pero miren, nada más con esto, que obra divina, la naturaleza, es tan, 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 sabia, y ella misma, nos da los nutrientes, que necesitamos, miren, así yo la estoy pelando, esto si está, 10 de 10 chicas, miren, que bonita, ah bueno, entonces yo le estaba comentando, las peladas de Instagram, a las que me siguen, en Instagram, que a mí me gustaba, con sal, y es que con sal, mmm, yo no sé, chicas, les quiero decir, que esto si es la mamá, la mamá de las guanabanas, oigan, hoy me siento costosa, y millonaria, costosa y millonaria, porque van, porque voy a comer, guanabana chicas, estoy comiendo guanabana, una cosa que es carísima, una fruta, del trópico, pero es carísima, y su majestad, el aguacate, chicas, este aguacate, cuesta 10 mil pesos, entonces hoy estoy costosa, y millonaria, pero, pero comiendo aguacate, chicas, porque es que el aguacate, o sea, cuando me dicen, vale 10 mil pesos, yo digo, Dios mío santo, de la vida, tú que nos das la vida, nos das la naturaleza, los alimentos, este, fruto, porque el aguacate, es un fruto, 10 mil barras, 10 mil barras, colombiano, chicas, y bueno, voy a hacer ensaladita, el aguacate, lo voy a dejar su majestad, así, que se vea, la foto divino, 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 porque esto no se puede comer todos los días, chicas, la ensalada, la proteína del cerdo, y el arrocito de zanahoria, chicas, creo que lo voy a hacer, el jugo de, 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 Guanabara, lo meto en este blog, si no está muy largo, se lo tengo para el otro blog, así que, si tú no me sigues, por favor, suscríbete, activa la campanita, que le tenemos el juguito de Guanabara, cómo se hace, cómo se, cómo se toma, ahora les comento, pero, sigan aquí, atentos a este blog, chicas, chicas, así quedó mi almuerzo, el día de hoy, díganme si esto no es un plato, bendecido por Dios, niñas, que esto sea, vegetales, la proteína, y el poquito de arroz, y agüita, chicas, nos estamos cuidando, así que, bendigo a todos los campesinos, de, mi tierra, colombiana, y, que, en sus mesas, chicas, nunca, nunca, hagan, faltan, estos alimentos, sanadores, aquí tengo el aguacate, ustedes saben que esto vale oro, así que yo, estoy afortunada, y me siento rica, de poder comer, este plato, así que, que Dios les bendiga.